Tengo 17 años, soy madre soltera, con una bebé de 8 meses. Pues ella no está, ella me dejó a mí desde pequeña y me ha criado a mi abuela y por eso a mi abuela yo le digo mamá porque me ha criado. Desde chiquita ella, a mí me ha sacado adelante. Hasta tercero. ¿Y por qué no seguiste estudiando? Por lo mismo de mis documentos que no los tenía no podía yo seguir estudiando. Salimos a vender, hacemos antojos, empanadas, yucan, papas, canoas, foliadas, tamales. Los vendemos a la iglesia porque yo soy parte de una iglesia, de un ministerio. Y hacemos lavadas y planchadas, cositas así. Fueron momentos difíciles porque tenía temor y miedo por las actualidades, por la policía, cosas así que me pararan y me pidieran mis documentos. La verdad me sentía destrozada porque como no la tenía y decía yo en mi mente que nunca la iba a poder tener y perdí yo la fe. Dije, nunca la voy a tener, dije. Entonces con el tiempo, con el tiempo, pasó los días, los meses, las horas y gracias a Dios se fue logrando. Creo que fueron como siete o ocho meses que se fue con los trámites. Ahora pues me siento alegre, ¿verdad? Porque ya la tengo yo y mi bebé, gracias a Dios. ¿Y a tu hija no la habías podido asentar? No, no la había podido asentar por lo mismo porque no tenía yo mis documentos. Pues me siento muy feliz, muy alegre porque la tiene y gracias por ese documento. Gracias a Dios por ese documento, ella va más grande, va a poder ella seguir estudiando. Igual como yo, gracias a Dios, voy a poder seguir estudiando porque tengo mis dos documentos, la de la bebé y la amiga. Fue algo muy increíble para mí, yo hasta lloré en la casa porque yo le dije a mi mami que no me lo imaginaba y no lo creo. Y me dije, mami, gracias a Dios, me dice, oye, ya tienes tu partida, me dijo. Y hasta que la vi, me sentí bien alegre porque ya la tengo. Igual sacar adelante a mi hija, a mi mamá, sacarlas adelante, conocer países que no conozco y darle un ejemplo a mi hija, hacer un buen ejemplo para mi bebé.